Aquí ya tenemos la papa frita y también tenemos aquí el jamón cocinado ya. Así es que vamos a agregar queso. Esa papita hemos cocinado en el horno freidora. Y está casi sin nada de aceite y el jamón también tiene mucha grasa. Está delicioso, nos antojó agregar más queso. Agregale más queso. Va a salir delicioso, estamos haciéndolo aquí en el sartén de 12 pulgadas antiadherente. Lo vamos a tapar para que se derrita el queso. Aquí está listo, vamos a taparlo. Y el queso se va a derretir. Ahora sí está listísimo. Mire qué delicioso, wow. ¿Qué les parece? Con la tapadera se derrite, con el calor se derrite el queso. Vamos a servir. Vamos a servir. Qué delicia. Qué te parece el desayuno está deliciosos del jugo de fresa. Tengas bendecido día.